Hola, mi nombre es Mariela, soy médica veterinaria, nos encontramos ahora en el Partido de Tandil, en un fieldwork que tiene aproximadamente entre 15.000 y 21.000 animales. Estamos trabajando con una instalación de Parkip, que está compuesta de manga curva, manga recta, el brete hidráulico y el apartador hidráulico. Básicamente queremos hacer hincapié en tres ventajas que tienen estas instalaciones, que son ahorro de mano de obra, velocidad en el trabajo y una de las principales y las más destacadas es seguridad personal. Las instalaciones están colocadas hace ocho años aproximadamente. A diario pasan a ser un promedio 500 animales, hablar de 15.000 animales mensuales, y no ha tenido ningún inconveniente sin mantenimiento alguno y prácticas.